Bueno, el hecho sucedió el primero de octubre. Llegamos 8 y media de la mañana, cuando ingresa mi hijo al negocio, habían abierto la puerta con llave, con clave de alarma, y cuando ingresamos al local estaba todo desordenado, con todo el faltante de máquinas, efectivo, soldadoras eléctricas, bueno, todas las computadoras rotas, las cámaras de filmación también. ¿Qué estimación han podido hacer con respecto al dinero que les han llevado entre el efectivo y las máquinas que han robado? 500.000 pesos en máquinas. ¿Y de todo eso pudieron recuperar algo? No, no se recuperó nada, no. ¿Había una cámara de seguridad que tomó el momento en el cual ingresan los malvivientes? Sí, hay una cámara de seguridad donde ingresa el personal por la parte de atrás, que es por donde entraron los ladrones, porque eran dos, la cámara los toma, es la primera imagen que toma, y después ellos pasan corriendo y rompen el resto de las cámaras, y ahí ya no se puede ver más. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Acá trabaja mi hijo, mi sobrino y otro empleado, tres. ¿Es la primera vez que les sucede? Es la primera vez, sí. Si uno tiene en cuenta algunas cuestiones como el hecho de la alarma, de la llave, por ahí, había cuestiones muy específicas también donde estaba el dinero. Sí, sí. La llave la tienen los empleados, mi hijo, yo, somos los únicos que tenemos llave, y bueno, y la clave de alarma también, las mismas personas. ¿Han tenido algún avance en la investigación? No, la policía está toda en secreto de sumario, así que hasta que nos comuniquen, no sabemos nada. Lo que se olvidaron de romper fue las imágenes, una de las cámaras tomó el momento, y eso no lo pudieron destruir. Claro, una imagen de cuando ellos ingresan, desactivan la alarma y pasan para el salón, que ahí se los toma de frente a los dos que entran. Me imagino que hay uno más afuera esperando. ¿A partir de eso han expuesto más medidas de seguridad, viven intranquilos o piensan que es algo totalmente aislado? Y no, vivimos intranquilos, sí, vivimos intranquilos, ahora tenemos ocho cámaras de seguridad, por supuesto que cambiamos las cerraduras, los números de clave, bueno, los únicos que tienen llave somos mi hijo y yo, ya los empleados no tienen más llave, así que las medidas que se pudieron tomar son más que eso.